Ahora estamos en el Magdalena Medio y descubriremos juntos todo lo que los lindos municipios de esta región tienen para mostrarnos. Creo que necesitamos que alguien nos guíe por este lugar. Creo que viene alguien. Preguntemos. Hola, mi nombre es Danilo. Estoy recorriendo Antioquia con mi amigo y creo que necesitaremos ayuda para conocer este hermoso lugar. Hola, qué bueno que nos estén visitando. Mi nombre es Natalia. Les cuento que han llegado al lugar indicado, pues yo soy guía turística en el Cañón del Río Claro, que es el lugar donde nos encontramos en este momento. Qué bueno Natalia. ¿Nos guiarás? Estaré encantada. Síganme. Haz clic en siguiente para comenzar nuestro recorrido. Como ven, estamos en una región con una gran biodiversidad.